Buenas tardes, la depresión tropical número 5 de la actual temporada ciclónica se formó durante la madrugada de hoy en el Atlántico Norte Occidental, continuó ganando en organización intensidad y ya en horas de esta mañana se había convertido en la tormenta tropical Daniel, con vientos máximos sostenidos de 65 km por hora con rachas superiores, moviéndose con un rumbo próximo hacia el este lentamente a unos 4 km por hora y al mediodía de hoy se localizaba a más de 1.500 km al oeste de las Islas Azores, bien alejada en el Atlántico Norte, nada que ver con el tiempo en nuestro país. Sobre Cuba se mantienen las condiciones de inestabilidad atmosférica propia de este tiempo, de esta época del año, incentivando la ocurrencia de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional durante la tarde y la noche, pero desde esta mañana se han ido incentivando en zonas de Pinal de Río, Artemisa también en la Isla de la Juventud, asociado con un flujo cálido y humo de las capas bajas y medias de la atmósfera que favorecen desde temprano los procesos de convicción en gran parte del territorio nacional, también incentivados por la presencia de una baja superior a unos 9 o 12 km de altura en las inmediaciones de la región oriental del país. Todas estas condiciones de tiempo inestable se van a mantener durante el día de hoy, estará con predominio de nublados en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente y zonas del interior y sur de las regiones central y oriental. Durante la noche estará parcialmente nublado en gran parte del país, nublado en algunas localidades con aislados, chubascos y lluvias, sobre todo en las primeras horas de la noche. El día será nuevamente cálido, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 32 y 35 grados Celsius y en la noche las temperaturas con poco cambio, valores entre 25 y 28 grados Celsius. Los vientos variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde soplarán del nordeste entre 10 y 25 km por hora. Habrá poco oleaje en todas las costas, excepto en la costa norte de la región occidental, donde la mar permanecerá tranquila. En resumen para hoy, otro día cálido con chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica, tengan todo feliz tarde y hasta mañana.